Llega, llega, esta noche ya, esta noche, esta noche buena, esta noche llega. Sueña todo el mundo ya, todo el mundo sueña en Navidad, muchos sueñan que este día ya hay, nevando está en Navidad. Pídeme un deseo, yo te lo concedo, pídeme un deseo ya, ya, que todos tus sueños salgan de paseo en esta Navidad. Dime tus locuras, dime tus secretos, pide eso que quieres ya, ya, pídeme un deseo, yo te lo concedo. Soy la Navidad, 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 tu deseo ya está aquí. Navidad, Navidad, pídeme un deseo ya. Nieva, nieva, esta noche ya, esta noche, esta noche buena. Nieva, sueña todo el mundo ya, todo el mundo sueña en Navidad. Y la magia del año está, cayendo ya en Navidad. Navidad, Navidad, tu deseo ya está aquí. Navidad, Navidad, nieva, navidad. Navidad, Navidad, pídeme un deseo ya. Gracias por ver el video.